Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a Pokémon Soluna para Android O mejor llamado, por si os cabreáis, Poketown Así que bueno, vamos a empezar con... es que no me acuerdo exactamente que era esto la verdad Era como... es como una pequeña liga, son como retos que hay que ir pasando Sé que en teoría esto a la gente es lo que más le gusta, yo quiero modificar mi nombre pero no me deja... Eh... Calle, quiero llamar Calle No me deja ¿Y si me pongo Calle? Mecaiwin que no me deja cambiar el nombre Calle 97, YouTube No me deja, Mecaiwin Esto pasa por hacer esas cosas rápido Vale, pues vamos a luchar contra el primero, tú niño Será Kino, Kino Vale Speech on our test for prior Pokémon Vale Eh... tenemos que ir probando a la gente esta Vale, ese es como el guía Este es el guía como el que está al principio de los gimnasios en todos los juegos de Pokémon ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Eh... No tienes Pokémon en formación Eh... Como que no tengo yo Pokémon en formación ¿Requiere el nivel 5? ¿Requiere el nivel 5 o superior? Pues entonces para... ¿Para qué? Vamos a coger esto Ya que estamos ¿Para qué me dicen que si puedo luchar? Vale, pues nos vamos Que no podemos luchar Nos han echado chavales Nos han echado de la liga Pokémon O de... No sé Parece la liga Pokémon Tipo futurista Futurista Voy a decir futurista Vale, pues nada Pues no podemos luchar la liga Pokémon Porque otro Pokémon Dice que están flojos No, no queremos login card Quiero quitarla Take button Oye, es que aquí siempre nos quieren No, siempre venga Pidiéndonos dinero A ver qué Pokémon hay hoy No, siempre están los mismos creo yo Siempre los mismos Nada más apagar, apagar Vale, vamos a... No podemos ahí Vamos con lo de siempre Vamos con la ruleta de la suerte Ay, no tenemos intentos No tenemos intentos chavales No tenemos intentos Pero siempre pues... Nada Todo apagar Nada que nos dan algo gratis No nos dan nada gratis Son todos unos ruines Ruines, ruines Vale, pues vamos A continuar con la historia Porque ya nos han echado la liga Pokémon Pues vamos a... A seguir luchando con la gente Que nos toca Y a ver si conseguimos objetos Para ir mejorando a los Pokémon Y esto lo que mola en teoría Son los eventos esos diarios Porque es un juego... Sí, de jugar a diario Un rato en teoría Aunque nosotros... Ya sabéis que jugamos una vez a la semana ¿Eh? Con una vez a la semana Ya tenemos bastante Bueno, bastante Porque tampoco... Ahora últimamente... Eh... Como veis No me estoy dedicando mucho A los gameplays Aunque vamos a empezar Una nueva serie Que si va a ser de gameplay Es va a ser básicamente Una prueba No sé... Como... Como me la apañaré Porque voy de tiempo... Muy ajustado Muy muy ajustado el tiempo ¿Por qué? Porque tengo que estudiar Porque duermo poco Y... Y por todo Ya sabéis que el cansancio Hace mucho, mucho, mucho Porque se quita la gana Muchas veces De... De ponerme a grabar Porque me da mientras sueño Mientras... Es porque me intrasueño Y no por otra cosa ¿Sabéis? Es porque me intrasueño Y dice ¡Oh, qué pereza! Eh... Vale, vamos a... Tenemos que ir al Gondor Truthfrid Como corre Y recogemos La fruta Ahí está Ahí está Recogemos las vallas Ya está Pues ya está Le hemos recogido las vallas Ahora tendremos que ir otra vez A hablar con el perro Suscucuy Que estaba aquí De sorpresa Una sorpresa Vale, nos dan Más cositas Y vamos a ir otra vez A por más vallas Si hay O también O tendremos que ir a A otro Vale ¡Hola! Hola Eh... Actualmente No actualmente Es un for free No me acuerdo Es una pequeña chica Eh... Vale Vamos a cogerle A este su Valla aranja O su valla Es lo que quiera Vale, perfecto Pues otro combatito Para seguir Eh... Si solo usamos A Pikachu A lo mejor esto Un problema Solo usar a Pikachu Podríamos usar a los demás También Pero es que da una pereza Da una pereza increíble Es un best prop Este ya está a nivel 9 Nosotros los otros Pokémon ¿A qué nivel los tenemos? ¡No! ¿Qué ha hecho? Me he equivocado Y le he usado un ataque Eh... Pokémon Nivel... Ah, se iban subiendo de nivel Automáticamente Vamos a sacar a Charmeleon Charmeleon Tú entras por Pikachu Ahí lo tenemos Madre mese Charmeleon Ay, que no me ha quitado nada Ya verás Es Enver Ahí está Enver Y... Superfica Así que ha caído Vale Nos saca otro Caterpie Madre mía Pobre cazabicho ¿Qué Pokémon más malos lleva? Que se lo he debilitado Toda Vale, perfecto Y subiendo de experiencia Que es lo importante también Vale, pues vamos a ver Ah, Leo Otro niñito Que quiere luchar Niño, ¿quiere luchar? ¿O no quiere luchar tú, niñito? No lo sé No, Leo Me da pereza Bueno, vamos a... Tenemos que... Él tiene Skull Vale, aquí está Tiene Skull Das Howard Anda que echarnos de la liga Pokémon Porque no somos fuertes Anda que no somos fuertes Si somos los mejores Somos los de Beth Vale, pues combatito Que va tocando Con esta combatiente Del Teen Skull Vale, pues perfecto Un rayo y fuera Ahí está No hay patrón Va a entrar rollo Se me va a abrir toda la boca Mmm, Ghastly Cuidado con Ghastly Cuidado Me encanta Ghastly La animación está muy bien también Otro Beth Ahora un Beth Pro Eh... Va... De dos turnos Va a tener que ser Cuidado que no me duerma Magargorran Ya me ha dormido Ah, no La B no sé qué No sé qué ha usado Me ha bajado algún está Esto pasa Cuando pasa las cosas rápido Y no la es Pues lo que pasa Eh, vale Perfecto Nos ha dado más cartas Me hace falta una carta De Ghastly Por cierto Y vamos a ver esto Que siempre está Clean now Pero clean now Gratis O pagando Ah, tenemos cosas gratis Ahí está Vamos a reclamarlas Tenemos un pequeño cofre Que no sirve para que Servirá Servirá ahora mismo Ah, tenemos también Otro regalito Madre mía Willy Energía Que montón de De estos Que los gastamos El otro día Exitados Y encima Todos nos dan un Tiranitar Capturado Para sacar Ahora sí Madre mía Eh Pues perfecto A ver si nos van dando Más regalos Estos son los Logging Por iniciar sesión Pues perfecto Vamos a ver Por iniciar sesión Más días Que nos van dando Muy bien, eh Muy bien hecho Poketown 14 Esto que es un Aerodactyl Un mega Aerodactyl Puede ser Esto ya es por llegar A nivel 20 El beat No, no tenemos beat Modling card Tampoco tenemos Modling card Free energy Nada No es el tiempo De la free energy Vale Esto creo que está Todo reclamado Esto no lo tenemos Para poder reclamar Aquí sí podemos reclamar Ah, no, no, no Yo no pago un duro Ya sabéis que aquí Vamos de gratis Eso está clarísimo Vale Y no cambiamos nada Vale, pues Ya tenemos Un nuevo Pokémon Ay, en Onci Nos dan otro Pokémon, eh Nos dan un Lucario Ahí está Pues mejor Vale, vamos otra vez A hablar con Silver Para que nos diga Cuál es el problema ¿Cuál es el problema, Silver? Sí, venga Yo te ayudaré Gracias, gracias Hombre, es que No tienes que dar cosas Porque si no No te puedo ayudar Apagar, apagar Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hurry te encuentra El sonido? ¿Esto es un teletransporte? Sí, ahí está Un teletransporte Madre mía Hemos conseguido Un nuevo Pokémon Un Trinitar Menos mal, eh Es que esto Por iniciar sesión Te van dando recompensas Lo que pasa es que yo Pues inicio sesión Cuando grabo Porque no tengo tiempo No tengo tiempo Muchos me preguntan ¿Cuándo juegas tú a las cosas? Pues cuando grabo Cuando grabo Y a lo mejor una vez al mes O así Porque es que no No tengo tiempo Prácticamente no tengo tiempo De nada Vale Dice ¿Cuál es el sonido? Eh ¿Son un short? Eh ¿Encuentra el sonido? No Pero primero tenemos que luchar Con un granjero No tengo tiempo Esa vez que los estudios Quitan mucho tiempo Los que van a la universidad Y no hacen nada Y prestan las redes sociales Y todas esas historias Son youtubers también Y todas esas cosas Y no sé cuándo estudiarán Porque yo estoy bien La formación promocional Y tengo que estudiar Y dormir Porque al cabo Muy cansado Eh Vale Vamos a cambiar de Pokémon Ya que es un macho Y no sé Vamos a probar La Rowlet Rowlet Que prácticamente No lo hemos usado Ya sabéis Tipo lucha Sacar el El volador Que hace mucho daño No sé que no haga un lanzarroca Y tenga pronas También es que Porque es tipo volador Uy Cuidado Cuidado No juegues con la salud No juegues con la salud Macho No juegues con la salud Vale Saca otro Pokémon Un Chinchan ¿Ve? Y este también está jugando con la salud Bueno vámonos Vámonos Que este Que con este Si es verdad que podemos tener problemas Vamos a sacar a Polio Y tenemos que ir metiendo Trinan y Dark Lo que pasa es que estará a menor nivel Uy cuidado Cuidado no juegues con la salud Hombre Es más rápido que nosotros Casi Casi Pero no Tenemos que Cuidado No ha usado Mofa Esos Mofa Bueno da igual que no usen Mofa Prácticamente no nos No nos afecta Ahora se ha sacado un Aron Vale perfecto Menos mal Nos saca un Aron Uy Menos 100 Super eficaz ¿Cómo va a ser más rápido un Aron que nosotros? Pues lo es Ah no Se ha bosteado No sé cómo es más rápido un Aron que nosotros Eso no me lo explico yo Si un Pokémon tipo acero En teoría es muy lento Vale pues vamos a continuar Y a ver ¿Qué quiere? Vale ¿Tú es efectivo Por este sonido? No lo sé Es muy Como muy Miedoso Vale Hemos desbloqueado Nuevas funciones Porque creo que hemos subido de nivel Vale Go finish No No go finish Rayyan Go finish No No lo sé No lo sé Tats Vale No Si no hemos completado nada ¿Cómo vas a conseguir la recompensa? Tats Son recompensas Como diarias Vamos a ver Región No hemos completado tampoco esto ¿Cómo vamos a hacerlo? Eh Nada No hemos capturado ni un Pokémon de tipo fuego Ni un Pokémon volador Eh No No hemos No hemos hecho nada de eso Esto tampoco Nada Pues Para afuera Uy Cuidado Cancelar Cancelar Que me salgo del juego sin querer Vale Pues Ahora tenemos que hacer eso Eh Witch Eh Vale Escucha tres Pokémon De nivel 12 Puedo mejorarlo Puedo meterle movimientos Pero mejorarlo Estaba aquí Y me falta esta carta Me falta esa carta No sé cómo conseguirla Y se consiguen esas cosas Pero me falta una carta Que el problema es Si no se podrían mejorar los atributos Y estos Pokémon no lo sé Se pueden mejorar Nada No podemos mejorar Ah este sí Este sí podemos mejorarlo Pero un Bulbasaur No lo necesitaré yo ningún Bulbasaur aquí Eh No No necesito ningún Bulbasaur Vale Pues vamos a confirmar el run Ahí está Mejoramos su poder Este también puede mejorarse Y no necesitamos tampoco ningún Bulbasaur Vale Mejoramos el poder Este también Ahí está Lo mejoramos Este también podemos mejorarlo Pues genial Genial del Paraguay Vale Nos falta el Gursley Nos falta el Gursley No sé dónde conseguirlo Vale Pues Hemos mejorado nuestra carta Mejor chavales Mejor Esto Bueno Pues esto ya está Bueno yo creo que esto ya lo vamos a hacer En el siguiente capítulo Pero menudo disgusto me he llevado Porque me han echado la liga Pokémon Me han echado Vale pues Espero que os haya gustado La verdad es que ha sido bastante entretenido Este capítulo Ya que más o menos Me voy enseñando Eh A pues a manejar el juego Pero antes Nos vamos a ir abriendo una sorpresita ¿Qué sorpresa es? Pues que mira Que ya Ya tenemos otra vez El regalo de jugar Ahora Cada vez se va haciendo más largo Pero yo no voy a jugar más Así que hasta la semana que viene Nos vamos a ver Bueno si la apoyáis con un pedazo de like Posiblemente como la apoyáis casi siempre Tiene bastantes likes Para Tienen más likes Que de otros vídeos Bueno si hay algún vídeo más importante Como Curiosidad Y demás que sé que me encantan Y por cierto Vuelven ya la semana que viene Como vamos a volver a los dos vídeos diarios Si o si Si me da tiempo a hacer el layout De Pokémon Iberia Que vamos a empezar esta semana Así que bueno Espero que les haya gustado Como siempre Podéis apoyar con un pedazo de like Si no me ha gustado Suscribirte Y un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós